En el marco del Día Internacional de los Residuos Electrónicos, conmemorado el 14 de octubre de cada año, Claro Nicaragua, Hunter Metals y miembros de la Comisión Ambiental de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial Unirse y otras organizaciones, suman esfuerzos e invitan a la Feria Ambiental Nicaragua Si Recicla. Nos unimos a la Feria Nicaragua Si Recicla. Les invitamos a traer todos sus desechos electrónicos, tales como celulares, cargadores, auriculares, tablets, entre otros, para que juntos salvemos lo bonito. ¡Claro que sí! En este año el evento se realizará el 14 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el parqueo del tercer piso de Metro Centro. Es un evento no solo donde veremos iniciativas de responsabilidad social de diferentes empresas, sino tendremos cientos de emprendedores que mostrarán sus productos, donde contribuiremos a dinamizar la economía local. Ese día pueden llevar todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, diferentes metales, cables, computadoras, celulares, porque lo que queremos es poder hacer un buen reciclatón para garantizar la segunda edición del Premio a la Niñez Nicaragüense. Todo lo que se recicle durante el evento va a ser valorizado y posteriormente va a ser la base para realizar este evento, donde premiaremos niños que son promotores de cambio en sus diferentes comunidades. En esta ocasión haciendo la invitación a la Feria Nicaragua Si Recicla, feria que estamos haciendo para alcanzar y aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales 5 de ellos al menos tocan temas ambientales. Es importante para nosotros la promoción de estos objetivos, ya que tenemos un reto mundial. En esta feria participarán emprendedores, quienes ofertarán sus productos y servicios a precios especiales. Habrá concursos, exposiciones de acciones ecoamigables, degustaciones, presentaciones culturales y otras actividades. Cabe señalar que Nicaragua Si Recicla, además de tener un competente de sensibilización, tiene un acápice social que consiste en recaudar residuos, como cartón, papel, vidrio y metal, que serán tratados de manera adecuada y utilizados para ayudar a una causa al programa social en el país. Durante la Feria Nicaragua Si Recicla, las y los visitantes pueden participar de las acciones de Salvalo Bonito, al llevar sus desechos electrónicos como celulares, tablets, CPU, monitores y otros aparatos tecnológicos que serán reciclados. La Feria Nicaragua Si Recicla se realizará el 14 de octubre en el estacionamiento de Centro Comercial Metro Centro, a partir de las 9 de la mañana. Para conocer mayor detalle sobre la Feria, las y los nicaragüenses pueden visitar las redes sociales y unirse, o bien a través de las redes sociales de Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.